Saludos desde Latinoamérica para todo el mundo. Hoy un nuevo informe en tu canal Guerra Rusia Ucrania en Español. Llegamos al día 227 hoy sábado 8 de octubre. Importantes novedades que ya te voy a describir. En primer lugar la noticia del día se despliega acá en el sector del puente de Kirch, el puente de Crimea. Resulta que un ataque terroriza a través de un, se pudo ver que fue a través de un camión que pasaba o pasó desapercibido por de las autoridades en el puente o en los puntos de control y llegó hasta más o menos la mitad del puente y en ese momento explotó el camión haciendo daños en la calzada del puente, inclusive en la parte ferroviaria. Dice el informe lo siguiente, el puente de Kirch resultó dañado y se detuvo el tráfico en el puente ferroviario y de carretera. El puente que conecta el territorio de Krasnodar con Crimea a través del estrecho de Kirch sufrió graves daños como consecuencia del incendio y el puente vial resultó gravemente dañado. A juzgar por las imágenes y videos, al menos dos tramos se derrumbaron en el agua, mientras que otro tramo del puente vial resultó dañado. Allí tienen una fotografía, ya la verán, acá está, una fotografía del tramo de la calzada vial de el puente Kirch, ok, que comunica a, como le decimos, el sector Krasnodar con Crimea. Bueno, esto es un importante evento que sucede el día de hoy, un ataque terrorista que se está celebrando en Kiev. importante y esperar la respuesta por parte de Rusia sobre este atentado terrorista y la respuesta y las reparaciones inclusive ya están en marcha. Se dice que ya a esta hora el paso vehicular en ambos sentidos, o sea, contravía está operativo en esta hora. Bueno, vamos ya al mapa, nuestro mapa estratégico en toda la línea de contacto. Vemos ya ataques por parte del ejército ucraniano, de nuevo en el área de Novakovka, ok. En el área de Ochaquiv, también tenemos ataques por parte del ejército ruso con misiles en el área de Ochaquiv, Nikolaiv, también tenemos ataques en el área de Halisysnovy. Y bueno, en el frente de Posapokrovsky, tenemos ataques con artillería por parte del ejército ucraniano en el área de Blahogdane y en el área de Kisilivka, ok. Seguimos subiendo en el frente de Mikolaiv. Recordemos que esta zona, a los nuevos suscriptores del canal, esta zona azul corresponde a lo capturado por parte de las tropas rusas en la región de Mikolaiv, ok. Bueno, te contamos que en la región de Mikolaiv grupos DRG ucranianos se han visto ya en la zona de Maximivka, ok. Dice el informe. Grupos de sabotaje y reconocimiento del batallón 105 de la Brigada 63 de las Fuerzas Armadas Ucranianas realizaron una incursión en el área norte de Mazinovka. Ahora, el enemigo, o sea, esto es un informe ruso, se retiró después de los ataques con artillería de las Fuerzas Armadas Rusas, ok. Pero ya empiezan a caminar, a verificar las defensas rusas en estos sectores. ¿Por qué? Porque tenemos una acumulación de tropas y equipos en el área de Permomiasque, acá en Nikolai. Más arriba tenemos ataques del ejército ruso en el asentamiento de Chiroque. También tropas ucranianas dispararon artillería en el área de Nigurivka, ok. Ya en la zona de contacto, recordemos que la zona de contacto, luego de abandonar las tropas rusas, todos estos sectores que te marco con la manito, fíjate, todos estos sectores estaban en manos del ejército ruso, pues fueron abandonados y las tropas ucranianas avanzaron hasta esta línea roja que te marco la nueva línea de contacto. Bueno, te cuento que el ejército ucraniano está o estuvo a lo largo de la noche y en la mañana de hoy atacando con artillería la zona sur entre Surki Stavkov y la zona de Konstrovka, ok, con artillería todo este sector. Por esto quizás, pues, preparando una nueva ofensiva o chequeando las defensas de las tropas rusas acantonadas acá en Konstrovka y Bruniske. Seguimos y las tropas ucranianas acá en David y Brit atacaron más al sur intentando una ofensiva que te leo a continuación. Acciones de asalto en dirección a Ishishenka, ok. Dice, para cubrir al grupo del mortero roaming de las Fuerzas Armadas de Ucrania, inflige ataques de hostigamiento al área, a las áreas a lo largo de la línea de contacto desde Sukui Stavkov. Recordemos que Sukui Stavkov está en este sector. Bueno, toda esta parte fue bombardeada por el ejército ucraniano hasta la zona de Ishishenka, ok. Bueno, seguimos subiendo y acá tenemos otro intento de ofensiva, no sin antes mencionarte que el ejército ucraniano está acumulando tropas y equipos en la zona de Trifonivka y la zona de Novakamianka, ok. Más al norte, también siguen acumulando en el sector de Vilianivka, siguen acumulando los servicios de logística ucraniano, han colocado un depósito avanzado de municiones y combustible y lubricante en la cercanía de Viliaivka. Allí también se encuentran desplegados grupos de guerra electrónica. Bueno, desde el área de Trifonivka y de Novakamianka han salido tropas ucranianas hacia el sector o las cercanías del sector de Platinyaki, ok. Dice el reporte, el batallón, vamos a ponértelo más grande para que lo puedas ver en tu dispositivo, el batallón 98 de la Brigada 60 de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el apoyo de artillería y sistemas múltiples de lanzamiento en la región de Petropavlovka intentó asaltar la línea de Piatikatka y Polinka. Las tropas rusas repelieron el ataque, destruyendo la mano de obra y varias piezas de equipo enemigo. Más de 240, atención, fíjense, 240 ucranianos, 12 tanques, 14 vehículos blindados de combate, 8 vehículos y 4 piezas de artillería han sido destruidos por las unidades rusas. Eso en toda la línea de contacto. Imagínense las cantidades de pérdida en toda esta área que te muestro acá. Bueno, habiendo ya verificado la línea de contacto en Kherson, seguimos subiendo y en Zaporille siguen los intentos del grupo de artillería ucraniano. Esta vez dispararon un total de 15 cohetes desde las regiones de Dinopetro, exactamente en el área de Nicopol y en el área de Marjanetsk y también en el área de Cherbonohigoritska. Tres zonas donde también el ejército ruso reprimió los puntos de tiro con artillería pesada. En Zaporille también hubo ataques por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas y cerca de unos 160 militares fueron alcanzados en esta área. También un avión MiG-29 ucraniano fue derribado en la zona de Chapalevya. Ok, también tenemos información, esta información la logré extraer del informe del Ministerio de Defensa ucraniano que por fin nos dice dónde fue uno de sus ataques. Resulta que en el área de Kinky Rostdory el ejército ucraniano según sus fuentes se informó sobre la destrucción de depósitos de municiones enemigos, esto es un informe ucraniano, el 5 de octubre de este año cerca del asentamiento de Kinky Rostdory. Ok, esta es una información ya confirmada directamente del staff del Ministerio de Defensa ucraniano que por fin nos dice dónde hubo la destrucción. ataques con artillería en el área de Salishni, en Zaporille, en el área de Guayupole, también hubo ataques con artillería y en el área de Uspenifka, ataques con misiles, igualmente en el área de Orhizki. seguimos subiendo y ya en Donetsk, en Donetsk hubo un intento de asalto. Quiero recordarte que tengo muchas preguntas que me llegan a los comentarios diciéndome de X o Y sobre los ataques ucranianos o rusos. El problema está que muchos de nuestros suscriptores no ven los informes hasta el final. Invito a todos a que vean los informes hasta el último detalle para que tengamos una visión global de todo lo que está pasando en cada una de las últimas 24 horas de cada día. Los invito a suscribirse al canal, los invito a dar un buen like a cada video y a ver el informe hasta el final. De este modo, podemos garantizar que la información llegue a todo y expandir la cobertura del canal hacia otros suscriptores acá en YouTube. Bueno, te decía que un intento de asalto por parte de las tropas ucranianas en el área de Buledar, dice el informe, un intento de contraataque por parte de unidades de la 115 Brigada Mecanizada y el primer regimiento presidencial ucraniano de las Fuerzas Armadas Ucrania han sido repelidos hacia el sur de Donetsk. Se han eliminado más de 90 ucranianos, dos tanques, ocho vehículos blindados de combate y seis vehículos de motor. Esto fue en el área de Buledar. Seguimos subiendo y ya al sur de Marginca, tenemos intentos de avance por parte del ejército ruso en el área de Poggeda y en el área de o en dirección hacia Novo Mikhailika. Acá tenemos Novo Mikhailika. Estos intentos de avance vienen desde el área sur de Marginca hacia el área, te repito, de Poggeda y hacia el área de Novo Mikhailika. Estos en parte han sido también rechazados por la defensa ucraniana. Bombardeos en el área de Krasnohorika, igualmente en Permomiaske, Advilka. Seguimos subiendo toda la línea de contacto ya hacia el sur de Bakmux. Acá tenemos el área de Bakmux. Recordemos que en el área de Bakmux se liberó recientemente el área de Otradika, Saix-Sebe, ya prácticamente completo, BCL-Dolina y con esto el ejército ruso comienza ya su camino hacia el sector de Opikne, acá en la puerta sur de Bakmux. Seguimos subiendo y siguen los ataques con artillería y misiles en toda la línea de contacto. Sigue la ofensiva rusa en el área de Spirne. Necesario para las tropas rusas tomar el área de Spirne porque estabilizaría por completo esta zona. Recordemos que Spirne está muy cerca de un complejo petrolífero y gasífero en esta área de Permomascanja. Acá te la muestro con la manito. ¿Ok? Toda esta área. Se fijan, un complejo gasífero o petroquímico en esta área muy cerca de Lisi-Chanks. Acá tenemos Lisi-Chanks. Acá tenemos Severo-Donets. ¿Ok? Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Recordamos ya hace poco que las tropas rusas tomaron control sobre el asentamiento de Dibrova. Vemos ya ataques. Ya estoy en, bueno, todavía Donetsk. En Jampolivka. En Rikodoluk. Seguimos subiendo. Acá tenemos otro intento. Ya estamos en Kharkov. Otro intento de asalto por parte de las tropas ucranianas en la dirección de Persho, Trafneve y Raigorivka. ¿Ok? Raigorivka o Raigorivka está en este sector. ¿Lo ven? Dice el informe. El enemigo, este es un informe obviamente ruso, el enemigo con la ayuda de dos batallones reforzados ha intentado una ofensiva hacia Kupián cerca de Persho, Trafneve y Yagodogne en la región de Kharkov. Todos los ataques de las Fuerzas Armadas Ucranianas han sido repelidos con éxito por las tropas rusas. Más de 100 militares ucranianos, dos tanques, cinco vehículos de combate de infantería y cuatro vehículos de motor han sido destruidos. Si empezamos a sumar todos los equipos y militares ucranianos destruidos solo en las últimas 24 horas, pasan de mil, según, repito, informes del ejército ruso. Acá la línea, acá la línea de al este de Kupián relativamente estable luego de los intentos del día antier y del día de ayer rechazados con éxito por las tropas rusas, pues en las últimas 24 horas no hemos tenido reportes de intentos de asalto por parte de las tropas ucranianas. Sí, hemos tenido bombardeos en la, en la, en el asentamiento de Petropavvika, ok, también en el asentamiento de Ogursivka y en el área de Svorishna. También más al norte, en el área de Kolodiasne, también hubo bombardeo. Acá el ejército, fíjense, el ejército ucraniano disparó contra el asentamiento ruso de Tishhavka, Tishhanka. Acá, no conforme con esto, un dron ucraniano pasó la, la frontera y llegó, fíjense ustedes la gravedad del asunto y les voy a mostrar. A ver, no, 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 este no es lo que quería mostrarles, maestro, acá no está, no está bien, este es un informe viejo. Acá, quería mostrarles acá, esto. Un ataque con un dron llegó al aeródromo de Tshaykovka, esto es en Rusia. Este aeródromo, casualmente, es donde están asentados hasta, o más de media docena de aviones Tupolev. En realidad son ocho, según la foto que se ve, son ocho aviones Tupolev estacionados en este aeródromo en el área de Tshaykovka, dice el informe. Un dron se estrelló sobre la pista de aterrizaje de la instalación, según otras fuentes, fue derribado por los sistemas de defensa aéreo, no está confirmado. El equipo del 52 Regimiento de la Aviación de Bombardeos Pesados de la Guardia Rusa se encuentra en Tshaykovka. El aeródromo se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania y a 270 kilómetros de Moscú. Allá fue, o allá llegó el dron ucraniano, pero sin consecuencias para los aviones Tupolev, ok. Vemos también que siguen los bombardeos por parte del ejército ruso en todo el área norte de Tshaykov, incluyendo unas cuantas llegadas con misiles de alta precisión a la infraestructura eléctrica en Kharkov, lo cual trajo como consecuencia cortes masivos de electricidad en toda la región de la capital de Kharkov. En el área de Sumy también se registraron bombardeos y en el área de Chernigiv también hubo bombardeos por parte del ejército ruso. En cuanto al ejército ucraniano, bombardeó el sector de Bolfino, no hay fallecidos entre los civiles, solo los daños materiales. Esto en la región de Kursk, en Rusia. Bueno, estas son las principales noticias de las últimas 24 horas, te repito, del día 227, 8 de octubre. Sin más, me despido hasta un nuevo video donde te estaremos contando los últimos acontecimientos verificados, constatados de la línea de contacto, la línea de batalla. Bueno, agradeciéndote esos maravillosos likes, agradeciendo a toda la comunidad que nos envía sus mensajes de aprecio, me despido.